La vida te da lecciones y no aprendes, cada vez escribo con más inspiración y ganas de verte Sé que fui yo quien se alejó, perdóname, te miro a los ojos, dime si me crees Cuando te digo que te elegiría una y otra vez Confía y salta, estoy lejos, bailamos entre whisky y las ratas, por pozuelo desapareces y me matas Ya sin sentir tu piel pido perdón, pero es lo que soy, se me pira la puta cabeza Paso tiempos difíciles y eso es, algo dentro duele que me apesa y me aparta Quiero estrujarte dentro de mi cora, cubrirte con mi manta Necesito una razón a la que aferrarme para seguir ¿Para qué mentir si no estás aquí? No es lo mismo Te alejas y este real deja de existir Algo cambia dentro de mi, no es culpa tuya, pero te catas Hiriéndome he de superarlo para estar bien Si te vas no sé si aguantaré Espérame, hazme feliz, libérame Follaremos bien contra la pared Éxtasis pa' qué? Tú eres la droga que me pone a cien La vida te da lecciones y no aprendes Cada vez escribo con más inspiración y ganas de verte La vida te da lecciones y no aprendes Cada vez escribo con más inspiración y ganas de verte Ese que fue capaz de hallar calor en celdas frías Puso veneno pa' la rata, pagó su dolor Y decir que por hablar sería palabrería No fue su boca, fue mi nueve la que disparó Buscó la mía, mezcla fría, vacío el vaso Nubló mi vista pa' no jugar por las apariencias Aunque volver aquí pa' mí un día fue un fracaso Hoy, principal motivo pa' no caer en decadencia Divina ciencia la que estudie lo que pasa en mi cabeza Cuando grita, cuando araña, cuando gime y cuando besa Reacción de oro y plata, tu hoja lata en esta selva De cemento no hay espacio pa' las ratas Pa' las ratas y si estoy yo tampoco pa' ti Si veo a tu piba doble goma que hay covid Deje de ir a garitos de mierda pa' vender pir Vuelvo con el beat y él pone el pit y yo la weed ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!